¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, cógete el móvil y llama a la pizzería y nos dejamos de rollo, de cocinar, de rastear aquí. Si a mí esto no me va, si a mí esto no me va. Llámate a la pizzería, por favor. A ver, papá. Por lo menos lo intentas, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Si no pasa nada. Ni vos, quítate esos pijamas. Víjate normal, sale a la calle, da una vuelta. No te puedes quedar en casa todo el día. Ya, pero... es que estoy todo el día. Me acuerdo mucho de... Me extraño a tu madre. Me acuerdo de ella. Lo sé, papá. Tanto la he querido que... Pero es que mamá no va a volver, papá. No puedo. Mamá no va a volver. No puedo, no puedo ser... Me acuerdo mucho de ella, Álvaro. Y yo, pero no va a volver. Ya, pero es que no puedo yo seguir así. Es imposible que siga así, ¿sabes? Yo no puedo. No soy... No soy el que tú crees que yo... Que no... Papá, ya. No, de verdad. No pasa nada. Por eso estoy aquí. Vamos a salir de esta. De verdad. Yo te voy a ayudar. No te preocupes, de verdad. Confía en mí, papá. Confía en mí. Ayúdame, Álvaro. No puedo más, tío. Yo estoy aquí, papá. No te preocupes. No puedo más, de verdad. Yo voy a estar aquí, papá, ya. No puedo. Puede ser que me hayan perdido un par de eventos importantes. ¿Un par de eventos? Te lo has perdido todo, Esteban. ¿Estuviste cuando lo ingresaron? ¿Cuando llamaban del banco a pagar la factura? ¿Has venido a arreglar cosas de la casa? Esteban, le he tenido que cambiar los pañales a papá. Yo solo. Y estoy harto, tío, harto. Lo siento. No lo sabía. Pues ya lo sabes. Además, Mari Carmen me ha dejado. Dice que no puede lidiar con todo esto. Una situación detrás de la otra. Todo tan intenso. Y lo de mamá, pues no lo sé. No sé si papá estará bien o no. Le has preguntado a papá. ¿Te has interesado? No, pero por papá no tienes que preocuparte. Si ahora nos tiene a los dos. No. No. Tenemos paraнова. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.